¡Uy, hueto, se me está fuerte! ¡Uy, hueto, se me está fuerte! ¡Uy, hueto, se me está fuerte! Y les va a costar cuando era... Pénganse más, pénganse más. Que salgan todos. Sonríe. Lo vive, lo siente, lo que está haciendo. Y eso es muy importante, porque tenemos una razón, ¿por qué es forzarse? Porque es el rancho, ¿me entiendes? Si hoy día conoces en la zona, dedícale tu mejor trabajo a tu papá y tu mamá. Un fin de semana, por lo menos, mire, mamá, ¿sabes qué? Vamos a ir a comer, por lo menos a una quinta, por lo menos, mire. Pero yo sí, mire, ¿sabes qué? Logra este objetivo. Cuando tú vas a llegar a ser querida, ya como empresario, a tu papá y tu mamá, llévales, a repetir cuentas de tratamiento, a nosotros clínicas. Llévales por el paseo, lo pende por todo, a otros países también. Hazle conocerte. Lo que quizás nunca nadie lo hizo, pero tú haces cosas en clave. Dicen que tú puedes hacerlo, tienes todo para hacerlo, en casa. Está cuenta con nuestro apoyo también de nosotros. Terminado, ¿no? Muy bien. Y no solamente a ellos, también a ustedes, también a hijos. Yo sé que también igual tienen todo el talento para poder aprovecharlos. Es igual, muchas veces tú naciste para apoyar a personas que por un año. Eso sí, hija, no. Pues no tantas, que lindas. Es igual que todos tienen. Y la verdad, les llen es a cada uno de ustedes. Y a todas las personas que yo he ascendido, son gerentes. Yo soy conocido como chicos nuevos. ¿Ok? Si ellas lo están haciendo, ustedes lo pueden hacer, también. Yo lo tengo. ¿Entiendes, joven? Solamente te hagas otra mano, desarrollas en esta empresa, aprendes todo lo que te enseñan, y siempre con humildad. ¿Entiendes, joven? Sé que también otra persona que el otro día también asustió. ¿Entiendes, joven? Pues yo creo que me tienes un poco. ¿Entiendes así? ¿Era señorita Jennifer Cawana Ordoñi? ¿Dónde está? ¡Jennifer! ¡Ahora! 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 Venga, hace otro día no te andaba, me tienes a ver, yo te voy a dar, me tienes. Y yo siempre quería entregar, me tienes. Si no entregaba yo mismo, no valía eso, me entiendes. ¡Ahora! 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 Trabaja, trabaja, no para ser una persona más de la común, trabaja para que seas una persona ¿Extra? ¡Ahora! ¡Ahora! Y para eso, cuando la fe les ha ascendido, y sé que también voy a regresar la siguiente semana, posiblemente también les voy a visitar el próximo presidente de la corporación, que estos días posiblemente esté aquí, ya voy a solicitar a él para que se quede también de pasada, porque también está viniendo de Lima, también mañana, nos vamos para Cochabamba, retornando posiblemente también a su vecino, ¿me entiendes Juan? ¡Ahora! ¡Ahora! Así que, vamos a ir a la zona de contramotivador, con muchas ganas, ya vamos a dictar equipos, ¿me entiendes? Para salir a la zona que queremos, ¡equipos! 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 A ver, te escuchas, ¿me entiendes Juan? Supervisora Magali sale con Vidal y Pico, a ver asistenta Alexandra sale con próximo Supervisora Mileide, Mayeli y con Elvis, Supervisora Joven sale con Vintiades, luego Supervisora Elix sale con Melías, Supervisora Mabel sale con Sandro, Supervisora Noelia sale con Kelly, Caterin, Supervisora Cintia sale con Kelly, y Milagro sale con Rosa, Asistenta Lucía sale con Josner, Supervisora José Luis sale con Juan Luis, esperen, esperen, No, no, no va a salir todavía, no va a salir todavía, no va a salir todavía, vamos a hacer una vomita. ¿Qué es eso? Supervisora José Luis sale con Gerard Ruiz, Juan Luis, su profesora Cintia sale con Kelly, Jennifer sale con Grady, a ver, Elizabeth sale con Rolando, Rocio sale con Alexander, que él sale con Vanessa, a ver, más abajo, ¿qué le recomendarías a los que están poniendo esta conferencia de los Girardales? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? Eh... que sigan adelante, que no se rindan, ¿no? Eh... todos los chicos nuevos, ¿no? No, lo van a el hinder, ¿no? Que sigan por eso que sigan percibiendo, ¿no? ¡Listo! ¿Tú fue la maraña? ¡Vamos! A ver, ¿queremos ascenso? ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Hay una persona! ¿Qué va a ascender? Esa persona Esa persona Es Carla y Johanna Sin Sécura ¡Sin Sécura! ¡Sin Sécura! ¡Sin Sécura! ¡Listo! ¡Sin Sécura! ¡Ah! ¡Vos se puede ser! ¡Selestra! ¡Vamos! ¡Gracias señorita!